Debatiendo. ¿A poco no fuera nota que viniéramos acá seis, ocho perfiles contrastando visiones de cómo mejorar la economía, cómo resolver el problema de salud, cómo garantizar la paz para los mexicanos, cómo mejorar la educación? ¡Claro! Esto lograría dos cosas. Primera, y fíjense bien, mi mensaje viene de un exdirigente nacional del PAN. Necesitamos romperle el monopolio de la asociación presidencial que hoy tiene Morena. Lo repito, hoy tiene el monopolio de la asociación presidencial Morena. Necesitamos romperlo. Jalar la marca a la oposición. Y entonces sí convertirnos en la conversación de los ciudadanos. Oye, me gustó tal senador, me gustó tal diputado, me gusta tal exgobernador, me gusta... En fin, y que nos conozcan. Mostrar nuestros perfiles y al final que gane él o la mejor. Porque hoy la realidad es que la oposición no tiene un solo liderazgo competitivo que le pueda ganar a Morena. Esa es la verdad y me incluyo. Y no me quita nada aceptarlo. Tenemos dos problemas. Uno, un grupo de personas en donde estoy yo, que estamos exdirigentes, gobernadores, diputados, senadores, que no tenemos el nivel de conocimiento adecuado todavía para ser competitivos. No nos quita nada aceptarlo. En tanto lo aceptes, lo puedes corregir. Pero existe otro grupo de personas que tienen un problema mayor, que es que sí los conocen y que no los eligen. Está peor la cosa. Entonces, cuando yo escucho al partido decir que quiere poner barreras de entrada en donde solo participan quienes tienen 40% de conocimiento, yo les digo, te notifico desde ahorita que eso va a fracasar. Porque si tú ya tienes el 40% del conocimiento, el 50% del conocimiento, pero te pegan una paliza de 20 puntos según Reforma a nivel nacional, o de 30 hasta 40 puntos según Buendí y Márquez, una de las casas encuestadoras más serias, tienes un problema. De hecho, un problema mayor. Porque si ya te conocen y no te eligen, para cambiar eso es más difícil que crecer en conocimiento y competitividad. Pero para uno y para otro, yo no excluyo a nadie. Mi reflexión es, nos urge un proceso real de competencia, no simulada, abierta, libre, donde expongamos nuestras ideas y que hagan el mejor. Eso creo yo, y es lo que quiero compartir con ustedes y estoy haciendo una vez para vosotros. ¿No empezaría primero para, en su partido, arrebatar ese monopolio que viene dándose también, tanto a nivel nacional como a nivel local? El espejo que usted ve en frente de la oposición, ¿se refleja también en su partido, senador? Es que el PAN es parte de la oposición. Mi mensaje es autocrítico. Yo estoy hablando, haciendo una crítica, creo que no se puede más clara y más abierta, del propio PAN. Y fui dirigente y acepto victorias y derrotas. O sea, hay que aprender de las derrotas y cambiar. Y hay que aprender de las victorias y reforzar. Hoy yo lo que creo es, mando, ir un paso más allá. Opiniones personales, de las cuales me hago cargo en lo individual. Cada quien puede tener su propia opinión. Yo así soy, soy blanco y negro. Y esta es mi opinión. En mi opinión, ¿qué tendría que hacer el PAN ahorita? Y es lo que le estoy sugiriendo. Primero, acabar con la alianza PAN-PRI. ¿Por qué? Porque ha resultado un fracaso electoral. El resultado del domingo fue muy duro. Una derrota dolorosa que han querido minimizar. Y yo creo que ese es parte del problema que tenemos. Minimizar las cosas. ¿Por qué? No te permite hacer un diagnóstico real y no te permite corregir. Fíjense nada más lo que pasó el domingo. A raíz del resultado, 16 millones de mexicanos van a estar ahora bajo un gobierno estatal de Morena. Ese es el resultado real, concreto. Más allá de la diferencia de otros. 16 millones de mexicanos van a tener un gobierno de Morena que, en nuestra opinión, es desastroso. Y lleva a los mexicanos a tener peor educación, peor salud, peor seguridad. Entonces, pues es una tragedia que haya pasado eso. Y se quiere comparar con Coahuila minimizando, ¿no? Que es que fue uno y uno. Con todo respeto para Coahuila, pero no es comparable porque Coahuila tiene 3 millones de habitantes. Y el Estado de México tiene 16. Son 5 veces más grandes. Entonces, no doremos la pílora. Ahí salen con unas cifras. No, que casi empate, ¿no? Sumando dos, quitándole uno y multiplicándole por cuatro, ¿verdad? La verdad de las cosas es que eso es falso. Porque en Coahuila le están quitando los votos del PT y del Verde. Porque no fueron en coalición. Si hubiera sido una elección presidencial, que es hacia la cual estamos haciendo el análisis, esos votos hubieran entrado. Más allá de ese nivel local, no estaban contados. Entonces, se convierte en una diferencia de 300 mil votos, pues, ¿por cuántos quieres ganar? ¿Cuántos votos totales tuvo aquí la gobernadora en Tlaxcala? Más para poner en perspectiva. La que ganó, ¿verdad? Sí. Bueno, la diferencia fue más que eso. Entonces, en dos estados. Entonces, creo que no hay que minimizar. Además, no se pueden juntar porque la circunstancia de Coahuila es muy local. Y yo lo que digo es, no es para pegarnos latigazos, es para corregir el rumbo. Entonces, ¿qué haría en concreto? Uno, acabar con la alianza PAN-PRI, que ha sido un fracaso electoral. Dos, poner el partido al servicio de la sociedad. Así tal cual. ¿Sabes qué? Ya entendí. Entiendo la crisis nacional. Entiendo la emergencia nacional. Aquí está el PAN como vehículo, regresando a su origen, de los ciudadanos. Hagamos juntos el proceso más vistoso, más transparente, más libre de competencia que hemos conocido en México. Y vayamos a escoger quién quiere la ciudadanía, que encabece este proyecto y salir a ver nadie. Eso es. ¿El PAN sale más dañado con una coalición con el PRI y con el PRD? Yo no quiero ofender a nadie. Fíjense mis palabras. No he individualizado, no he nombrado un solo nombre. No estoy atacando a nadie. Simplemente creo objetivamente que es un error hacer una suma de instituciones. Me voy a explicar por qué. El PRI, que no tengo yo por qué opinar de ese partido, que es otro, pero sí, desde el PAN, si hace sentido o no una alianza con él. A nivel nacional, 65% de la población, según encuestas nacionales, rechazan ese partido. Es un dato público. 65%. ¿Cómo crees que vas a representar un proyecto que genere esperanza de cambio, con visión de futuro, abrazado, de una institución que trae 65% de rechazo? Es imposible. ¿De continuar con esta alianza? Yo entiendo la buena fe, pero creo que eso es lo que ha generado el fracaso. Más allá de mi opinión, de que es también una incongrencia histórica, que no compartimos visión de gobierno y que no compartimos lucha ahorita en el Congreso. Pero más allá de eso, simplemente eso es lo que no está generando la posibilidad. Escuchaba yo a las dirigencias, bastante mal en mi opinión, casi, casi que echarle la culpa al ciudadano, diciendo, es que no salieron a votar. Yo les diría, piensen lo distinto. No será que el ciudadano no salió a votar porque no vio una oferta que le despertara esperanza. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, de ahí nace mi planteamiento, con mucho respeto y reconociendo que hay talento en todos lados. Pero a mí me parece que como institución no vamos a ganar abrazado de eso, porque representa pasado. Tenemos que ir a un proyecto de futuro. El senador, usted habla de acabar con la alianza, pero yo veo que aquí no está el otro PAN, el PAN de la dirigencia. Entonces, ¿cómo van a ustedes a tener presencia en el electorado si aquí no son capaces de sentar a la dirigencia estatal del PAN? Que como sea, pues es la dirigencia, a lo mejor no es la de él. Lo que pasa es que yo no vengo en una gira a partidistas. Vengo en contacto con ustedes, medios de comunicación y con Ciudadanos. No estoy haciéndolo, no estoy haciéndolo, no estoy haciéndolo, no lo estoy haciendo, digamos, por esa ruta. De hecho, creo que al PAN solo no le da. Cuando yo digo que no va con alianza, es con el PRI. No es que esté en contra de alianzas con otros partidos. Yo creo, yo creo, ahí va mi explicación, yo creo que lo que tenemos que hacer, el primer paso es mostrar la nueva actitud. Es decir, me voy a abrir, no voy a controlar el proceso, hago realmente contigo, Ciudadanos, este proceso, y por mí sí quieren que pongan urnas, o encuesta, o el método que quieras, pero de decisión final, después de un proceso largo. Lo que es ridículo es querer poner barreras de entrada donde solo puedan competir unos, porque pues eso va a tener un resultado negativo. Dos, yo creo que si hacemos eso, va a llamar la atención de otros institutos. Y entonces sí, no tengo nada con que nos podamos sumar con el PRD, no tengo nada con que en este camino, viendo esa nueva actitud del PAN, viendo condiciones de igualdad, Movimiento Ciudadano pueda tomar otra decisión. No lo sé, son otro partido. Ojalá, yo soy partidario a nivel nacional de una alianza que el eje sea PAN-MC. Dice, sí, y me explico. Uno, ¿cuántos millones de ciudadanos gobierna MSI y cuántos gobierna el PRI contra el que estás comparando? 14 millones de Movimiento Ciudadano, 5 millones va a gobernar el PRI. Matemáticamente conviene más esto que esto. Y son excluyentes, porque este pone de condición, o digamos, dice, no quiero ir acá. Dos, me parece que en las votaciones determinantes de lucha contra el mal que representa Morena, Movimiento Ciudadano ha estado del lado correcto de la historia en esta legislatura, cuando no es lo que a mí me ha tocado ver. Entonces, yo por eso digo, creo que se puede trabajar algo, pero no depende de eso, no el éxito. Para mí el éxito depende de si la ciudadanía verdaderamente le cree al PAN que nos abrimos. Si para eso no puedes simular, tiene que ser un proceso real, abierto, público, transparente, que compitan, que compitamos y que gane el mejor. Y por mí, que compitan internos, externos, no importa. Mientras más talentosos, mejor. Yo soy de los que cree que no hay que excluir para brillar tú, sino sumar el mayor talento posible y en un esquema de competencia tratar de salir adelante. Si no tienes capacidad de ganar una competencia así, les tengo una noticia. No van a ser presidentes de la República. Senador Cepeda. Perdón, si ya... Perdón. No.